Mira, mira Lenin, como lo manifesté, como le dije a Nathalie, el que no la debe no la teme. Yo no he estado infligiendo la constitución nacional, he estado enmarcado en la constitución, cumpliendo mis deberes como gobernador y mis derechos como ciudadano. En una democracia, en una democracia, tú puedes estar disentir de algo. Ahora, ¿dónde nos estamos coincidiendo? Yo coincido en algo, que hay que luchar contra el contrabando de gasolina, eso es así, y contra cualquier hecho delictivo. Pero lo que no coincido es esa manera de la política con que además quieren hacer una implementación de un chip que el pueblo zuliano está rechazando, que lo mantiene en su sobra. No hay ninguna información de ningún tipo sobre ello. Además, hemos recibido información y además tenemos que estar conscientes de algo, que este tipo de medidas, en la manera como la están implementando, va a tender a un fracaso y puede, en consecuencia, atraer más corrupción. Hablan y dicen que están vendiendo chip a precios en otros lugares en el mercado negro. Esas son cuestiones más delicadas todavía. Pero lo que sí estoy claro es que estoy cumpliendo mi deber como gobernador y estoy cumpliendo mis derechos como ciudadano. Y constitucional es el chip porque está dividiendo a los venezolanos. Los zulianos no somos de segunda, los zulianos somos venezolanos de primera. Aquí en esta tierra nació el primer banco comercial. Aquí en esta tierra se formó la primera caja de ahorro. Aquí en esta tierra fue la primera que tuvo energía eléctrica. Aquí en esta tierra fue donde se rodó la primera película cinematográfica. En esta tierra nació el único hall de la fama que tiene Venezuela. Aquí en esta tierra nació la expresión más bella del mundo, que es la gaita zuliana. Aquí de esta tierra han nacido artistas, cultores, venezolanos, venezolanas, luchadores. La tierra de Ana María Campos, de Rafael Urdaneta. Y hay algo que sí tenemos, es que nosotros siempre hemos luchado frente al centralismo. El centralismo ha querido que el Zulia siga o quieren que el Zulia esté en atraso. Y los zulianos somos echados para adelante. Los zulianos siempre nos unimos en favor de las buenas luchas. Nos unimos a favor de las buenas cosas. Y es lo que nosotros siempre estamos haciendo y haremos.